La mamá, el padre de los partidos corruptos más grandes de Costa Rica, 60 años de hacerle daño a este país, 60 años de empobrecernos, todos se lo han robado, todos se lo han robado, pero sus días están contados. No podemos tapar el sol con un dedo. Este edificio tan grande tampoco lo puede ocultar a ustedes. No puede ocultar la mediocridad, la inoperancia, el antipatriotismo. No lo puede ocultar. Está abierto ante los ojos de Costa Rica. Esta factura se la vamos a cobrar y se la vamos a cobrar con ustedes. Como que hoy es 8 de noviembre del año 2022. Mediocres, 34 mediocres filibusqueros, que mejor su madre hubiera parido una chancha a lo que están haciendo para Costa Rica. Mediocres, que no quieren que Costa Rica se pare donde lo han tenido de rodillas durante los últimos 60 años. Dejen a nuestro presidente gobernador, aprueben esos proyectos que se están necesitando para nuestro país. No sean tan mediocres. Déjense de politiquerías. Basta ya de cochinadas. Necesitamos ya de los 6 mil millones de los eurobonos. Pero es ya. Es ya. Es ya. No es diciembre. No es enero. Es ya. Ustedes tienen una parte pendiente con Costa Rica y tienen que cumplir. Se han escondido atrás de los partiditos mediocres de toda la vida. Atrás de la basura, porque es una basura el Frente Amplio. Ese nido comunoide, comunista y cochino, que se alió a la basura del PUS como serviles, como apéndices de esa basura que es Liberación Nacional. Esa basura tan grande que en 60 años se lo han robado todo. Y lo que le han robado a Costa Rica lo han agarrado como un estilo de vida de ellos.